Hoy en Hamburgo temprano llovía y tarde también, llegamos al Ballpark Stadium a donde extendieron su brazo para recibirnos el paraguas que nos ha acompañado durante toda la jornada. Les habla Fernando Paloma en compañía de Mario Alberto Kempe que estará comentando este partido. Continúa la acción de los octavos de final de la Copa Alemana. Es el Hamburgo, jugará contra el Stuttgart. Bueno, la verdad que el equipo local es favorito en esta eliminatoria, pero cuidado, que salir a la cancha ya confiado que el equipo contrario no le puede hacer daño, eso lo puede perjudicar. Así que hay que demostrar dentro de la cancha que uno es mejor que el otro y después de los 90 minutos, con un resultado positivo, lo podrá comprobar. Se mueve la pelota aquí en la primera parte y nos ponemos las pilas. Se va a escapar por la línea de Cal. Esa pelota es buena, cuidado. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Hoy pondremos nuestra atención en uno de los grandes jugadores que tiene este deporte. Que es impresionante, sí, sorpresa. No, lleva tres goles en tres partidos. Es un gran jugador. Sigue sin parar, gana Terreno. Para romper el empate, se viene. Ha estado sensacional el arquero. Se viene el tiro de esquina al área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Si logra sacar este centro que se cuiden. Esto puede terminar el gol. Ahí le pega. Ahí taparon el disparo. Gran trabajo defensivo. Regala el esférico. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora se saca de manos. Pierden el balón. Hermosa asistencia y peligro. A ver qué hace ahora con la que tiene. Rechaza el arquero y sigue el juego. Contundente intercepción. Otra vez la bocha cambia de dueño. Supera su marcador. Se viene el saque de manos. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol, cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. No paran de correr, metiendo fuerte, gana la pelota de nuevo. La bocha que vuelve. Esta puede ser buena. Ah, no. Se le pasó. Gol. Ir a apurar al contrario a que comete el error. Genera esto. Ahí lo tienen todos. Abrazados después de una presión colectiva formidable. Y es que seguimos con el partido 1-0. Mario, me revisé las estaturas de los jugadores de los 22, por favor. Porque uno por debajo del metro cincuenta se ahoga, si no nada. Me parece que van a faltar por la gole, por favor. Es bueno el balón atrás. Excelente pase. Buena pelota por la banda. ¡Mira la volea! Hace bien cortando la jugada. ¡Mira! Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Se puede venir el empate! Y Trampadú. ¡Grande, nena! ¡Qué buen pase metió! ¡Ojo con este pase! Y ahora... Muy buena defensa. Le sacó el balón y me cuenta, se dio. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso. ¡Se... El árbitro que nos indica que rente el segundo tiempo del partido y nos ponemos la pina! Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. ¡Sin problemas para llegar a esa pelota! ¡Cullibaly! Maneja la pelota y se acerca al arco rival. No para de tocar la pelota este equipo. Así se quieren acercar al área. Increíble cómo resiste el rival. No olviden apuntar la cita con el equipo local. De nuevo como... Protagonista y le podrán seguir acá, como siempre, por EA Sports. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión, o porque lo ve cansado simplemente. ¡Viene ahí el partido! ¡Vos te imaginabas que podía salir este resultado! ¡Está saltando la sorpresa! Ni los propios dichos de este equipo se lo está... ¡Ahí va a tener el empate! ¡Quedó en la madera! ¡Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro! Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. ¡Fácil recuperación del balón! Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que tener el técnico. ¡Ojo que le pega! Se cruza para taparlo. Tienen la bocha y se van volando. Lo pueden ver en pantalla el próximo partido de los visitantes. No lo olviden, anótenlo en la agenda. Será compromiso de la Bundesliga, acá por EA Sports. La verdad es que el arquero ha tenido muy mala suerte, pensó que esa pelota se iba afuera, pero pega en el palo y entra. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Quedan 15 minutos en este partido. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. ¡Eso pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Buena pelota entre líneas, hay chance. Se les ha ido el balón. Hay espacio suficiente para avanzar. Qué partidito que estamos viendo, por favor. Le está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada del gol del triunfo. Era buen el ataque, pero se esfuma. Llegan a apurarlo, sabe que se la pierde, deja una ocasión regalada. Lejos se va la pelota. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Ahora tuvieron una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Partido muy parejo que termina con Tuno igualado. Nos vamos a la larga para conocer al ganador. Se mueve la pelota aquí en la primera parte y nos ponemos las pilas. Sigue sin parar. Gana este Rino. Igualados todos después del tiempo regular. Nos vamos a los tiempos extra. Habrá suficiente en el tanque. Y... Muy bien como llega a meter esa pelota. ¡Ojo con este gran asistencia! Salió el arquivo a cortar ese cintro. Pelota que se pierde. Balón a nadie. ¡Buena recuperación en zona de peligro! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! Y ahora tienen la posición. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Ahí es donde se puede jugar! ¡Ahí la puede jugar! ¡Gol! ¡Un goloso de verdad! ¡Una maravillosa ejecución de la presión al contrario! ¡Cometieron el error y se lo dejaron servidito! A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor. Porque las tenía todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. ¡Nos vamos al arranque del segundo tiempo extra! 15 minutos, Fernando, quedan para que termine el partido. Y sin embargo estos siguen corriendo. Y así nomás se le fue la pelota. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. ¡Vaya ambiente! Reconocen que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. 6 minutos más por jugarse en esta brillante prórroga. Y será por esta tajada que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido. Me parece que son pocas las posibilidades, pero con este arquero es muy difícil que le sigan convirtiendo goles. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Tres minutos más se juegan en este tiempo extra. Oportuno el corte de la pelota. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Este es el segundo gol. Así se mueve la pelota. Se viene el córner y con un gol acá prácticamente terminamos el partido. Tiro de esquina al centro del área. Se terminó el partido. La alegría es de los locales. Avanzan de ronda. Bueno, cuando ves esta clase de partidos, Fernando, te digo que... Que tiene un poquito así como sabor amargo de boca, porque uno de estos dos equipazos se queda en mi camino. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!